¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y estéis teniendo un día, sea el momento en que sea, en el que estáis viendo este vídeo. ¡Perfecto! ¡Genial! Así que, bueno, pues como estaréis viendo abajo en el título, vengo a traeros los productos terminados del mes de noviembre. Vamos a entrar ya, si no estamos ya cuando estáis viendo este vídeo, en diciembre, y ya es momento de hacer repaso a todos los productos que hemos estado utilizando a lo largo de todo el mes. Así que, si tenéis interés en conocerlos, en saber cómo me han ido, si repetiré o no repetiré con ellos, quedaros y seguid viendo este vídeo. Como os decía en vídeos anteriores, no tengo seleccionados ni por categoría divididos los productos, pero voy a ir sacándolos aleatoriamente, ¿vale? Porque considero que ese factor sorpresa, pues, como que anima un poquito más estos vídeos. Así que, ¡vamos a comenzar! Lo primero que sale por aquí es esta fragancia, que es de Mercadona, es la Sport Water, es una... un agua de colonia, digamos, y es fresquita. La he estado utilizando un poco para todo, para después de la ducha, para sábanas, para echar un poquito por el cuarto, por la habitación. La verdad es que me ha gustado, huele súper bien, me encanta. Y la he estado utilizando muchísimo. Seguramente, pues, si veo alguna así... Si no veo alguna así que me convenza, seguramente sí que vuelva a repetir con ella. Me encanta. De una fragancia pasamos a un gel de baño que me encanta, es el segundo bote que utilizo, y es este de The Body Shop de Argan. Tiene un aroma muy particular, un aroma como a piruleta, y vamos, es fascinante. Además, no te reseca para nada la piel, así que ya os digo, es un gel de ducha que me flipa. El segundo bote lo cogí mediante revista, ¿vale? Y ambos botes lo he cogido de la misma manera. Pero en The Body Shop también lo tenéis, por si queréis acercaros y ver qué tal su precio y todo eso. Pero creo recordar que... Bueno, no lo sé, así que os lo dejo en la parte de abajo, ¿vale? Vamos con un aceite corporal, ¿vale? Que es de Le Petit Marseillais, me vino en una Yo Soy Venus, que es este de aquí, que está compuesto por aceite de albaricoque y anís. Anís, creo que es anís estrellado, no lo tengo claro. Pero bueno, yo lo he utilizado como suelo utilizar básicamente todos los aceites corporales. Justo después de haberme duchado, ya enjuagado y eso, me lo pongo, lo esparzo por todo el cuerpo, y luego una vez salgo de la ducha me seco con mi toalla, y así la verdad es que lo utilizo muy bien. Es cierto que, bueno, ahora en invierno tendemos un poco a no hidratar mucho la piel, porque hace frío, no nos gusta, bueno, no tenemos ganas. Así que, bueno, pues este tipo de aceites la verdad es que vienen bien para eso. Es como más cómodo, más práctico. Y, bueno, pues no he notado mayor resultado que una piel hidratada, una piel bastante elástica, y, bueno, pues sin más. El caso es que la celulitis, pues no he notado gran cosa, porque la verdad es que no suelo ser constante con este tipo de productos. Así que, pues nada. Que si lo volvería a repetir, pues tal vez sí, ¿por qué no? Este tipo de aceites así para después de ducharnos y eso hidratar la piel nunca vienen mal. Pasamos a una mascarilla tipo tisú, ¿vale? Que es esta de aquí, de manzana. También me vino en una cajita de Yo Soy Venus. Concretamente es la de manzana, ¿vale? Contiene manzana y huele súper bien a manzana. La verdad es que me ha gustado mucho porque te deja la piel como repulpada, así como rellenita, hidratada, jugosita y, bueno, pues también ayuda según pone contra los poros y dice que tiene también alfa hidroxiácidos. Dice extracto de manzana, antioxidantes y alfa hidroxiácidos. Ayuda contra los poros y a prevenir la acumulación de suciedad. Es de la marca Soleaf, perdón, y, bueno, pues es de estas que tienen así como de frutitas y extractos de vegetales, etc. Y ya os digo, se supone que es coreana, de hecho lo pone por aquí, Made in Korea. Y la verdad es que me ha gustado mucho, ya os digo que huele súper bien y deja la piel estupenda. Pasamos a un producto de fructis para el acabado del pelo, ¿vale? Para peinarlo y definirlo. Se trata de este, concretamente es el liso y brillo, 10 en 1. Supuestamente tiene 10 beneficios. Entre ellos, protege del calor hasta 230 grados, ayuda con el encrespamiento, es anti humedad, anti rotura, ayuda con las puntas abiertas, hidrata, repara, suaviza, aporta brillo y no apelmaza. Es cierto que te deja el pelo muy natural, muy no definido, porque tampoco he notado gran cosa en cuanto a otros que he estado utilizando. Concretamente este no lo volveré a repetir, este me lo pasó mi compañera, porque ella no le daba uso, así que, bueno, pues como yo tengo el pelo bastante seco, pues bueno, nunca viene mal tampoco. Tiene queratina vegetal líquida y aceite de argán, es para cabello rebelde o difícil de alisar. Yo ya sabéis que no tengo el pelo liso, ni mucho menos, pero bueno, ha sido, digamos, pues como un extra y nada más. Pero pasaría por mi vida sin pena ni gloria, la verdad. No he notado mayor beneficio como con otros que sí que he estado utilizando de Garnier que me han gustado bastante más, como por ejemplo los de Original Remedy. Esos me definían, me dejaban un rizo bonito, pero bueno, este, pues sin más, la verdad. Pasamos a un par de productitos de hombre, concretamente de Javi. Tenemos este de aquí, que es un rolón, ¿vale? De Euriflame, es el de la línea Not For Men, y es de 72 horas de protección, el Sub Cero. Este tipo de desodorante, la verdad es que a Javi le funcionan estupendamente, le protegen bien, así que, perfecto, solemos repetir con él de vez en cuando. Luego tenemos este de aquí, que es un spray, lo hemos cogido por primera vez para probarlo. Javi quería probarlo y bueno, pues no me ha dicho que le haya ido mal, así que supongo que también algo normal, ¿vale? Un spray, pues, y listo. Es anti mancha, así que nada, un desodorante más. Ya que estamos con productitos de hombre, tengo este por aquí, que ha salido ahora mismo. Bueno, es también de la línea Not For Men, este sí que le gusta, le gusta muchísimo. Es un esfoliante corporal y bueno, lo utiliza quizás de una a dos veces por semana. Y bueno, pues le gusta mucho por el tema de los granitos, ¿vale? Le suele salir granitos así por el cuerpo de vez en cuando, y esto pues le ayuda un poco con el tema de picores y eso. Así que, bueno, pues muy bien. Concretamente es el Shower Scrub y bueno, pues tiene proteína, está testado dermatológicamente, en fin. Pero que eso, que le gusta mucho y por supuesto repetiremos con él. Por aquí sale un jabón líquido de manos, que es también de Oriflain, y es de la línea Milk & Honey, pero esta es una edición limitada que salió hace un año o cosa así. Es la Amber Elegance y es tanto para cuerpo como para manos. Muy bien, huele bastante bien, pero yo prefiero el aroma a Milk & Honey original. Ya sabéis que es un aroma muy característico, que me encanta, y suelo repetir con sus productos. Pero concretamente con este aroma no voy a repetir, porque es un poco como cítrico. Y como que deja a un lado el verdadero aroma de esta línea que tanto me gusta. También de Oriflain tengo por aquí la CC Cream Capilar, de la línea HairX Advanced. Es un producto que me gusta bastante para el tema de las puntas, porque sella las puntas, evita que se rompan, que se abran. Aparte también ayuda con el encrespamiento. Es el típico Unique One, pero de Oriflain, en formato Oriflain. Y bueno, pues me gusta bastante, porque ya os digo, a la hora de desenredar el cabello ayuda mucho si soléis padecer de tener bastantes tirones, bastantes enredos, así que os puede ir genial. Aparte deja el pelo muy sedosito, muy hidratado. Y bueno, pues a mí personalmente me encanta, y este creo que es el tercer bote que utilizo ya. Vamos con dos desodorantes tipo Rolón. Este empecé a utilizarlo yo, pero finalmente me ha estado ayudando Javi, a lo último, porque ya sabéis, os comenté en el vídeo anterior, que tenía otro, es el Natural Protect de Sanex, para pieles normales, con piedra de alumbre, y 0% alcohol y colorante. Pese a no tener alcohol, como os comenté, ya os decía en el vídeo anterior, me escocía la zona, me la irritaba, entonces dejé de utilizarlo, y Javi fue el que se encargó de finiquitarlo. Así que yo, por mi parte, no lo voy a volver a repetir, precisamente por eso. Y luego tenemos este de aquí, que es de Oriflame, es el Actibell Fresh, correcto, el Fresh, y me gusta mucho. Huelen bastante bien, huelen como a limpio, y protege bien, no me causa mayor irritación. Me encanta, es que huelen, ya os digo, a limpio, a fresco, y la verdad es que la zona te la deja perfecta, ya os digo, sin irritaciones, bastante protegida. Me dura la protección todo el día, no tengo que preocuparme cuando lo uso, así que estoy encantada con los desodorantes en general de Oriflame. Pasamos a una otra mascarilla facial, esta también me vino en una Yo Soy Venus, estas cajitas están estupendas, para probar productitos nuevos y conocer otros. En esta ocasión es de Post One, y contiene, ¿cómo se llamaba esto? Colágeno marino y extracto de roble negro. Es que hoy va a decir carbón activo, pero he recordado que no es carbón activo, que era otro tipo de ingrediente. Entonces, ya os digo, es colágeno marino y extracto de roble negro. Ya os digo, tiene como una loción bastante fresquita, bueno, ahora todo está fresco porque hace un frío horrible, pero dejaba la piel luminosa, y ya os digo, muy limpita, vamos, me ha gustado bastante. Así que, bueno, pues no sé si volveré a repetir con ella, porque creo que no era precisamente baratita, pero, pues si la veo y me encanta, pues sí que seguramente la cogería. Esta realmente me recuerda mucho a la típica de Garnier, que sí que contiene carbón activo, es muy, muy similar. Tengo por aquí estas ampollas de vitamina C, que son unos viales, que trae concretamente 5, me parece, creo recordar, y bueno, trae su aplicador, y también lo que te ayuda a partirla. Así que está genial, porque con el tema de los cristalitos y eso, hay que tener un poquito de cuidado. Pero es cierto que me ha gustado mucho, porque al ser de vitamina C pura, te da mucha luminosidad en la piel, te deja una piel, ya os digo, muy jugosona, muy hidratada, la verdad es que era tipo aceite, pero se absorbía bastante bien, y la piel lo cogía con... con ganas, digamos. Lo cogía muy bien, y a mí, pues me ha gustado, no me ha creado mayor problema, no me ha dado ningún tipo de reacción, ni nada por el estilo, así que me ha gustado muchísimo. Y creo que probaré algunas ampollitas más, así de este estilo, porque de verdad, pues aparte de ser viales, te dan para bastantes días, entonces aunque sean, por ejemplo, 5, pues te dan quizá para 3, 4 semanas, así que, estupendamente. Estos son el suero lifting, que ayuda también con la firmeza, la arruga, a ver, yo no he notado eso, porque la verdad es que no tengo, ahora mismo, y gracias a Dios, pero, con la luminosidad y eso de la piel, y contra, digamos, el blanquear la piel, porque ayuda también con las manchas, pues, va bastante bien. es con células madres vegetales activas, y es de la marca TH Pharma, así que, estupendo. De L'Oreal, tengo por aquí, tanto el shampoo, como la mascarilla, y esta, me encanta, deja el pelo súper sedosito, suave, con cuerpo, me encanta, me ha gustado un montón. Es de la línea esta que tienen de serie Expert, que digamos que es de tratamientos profesionales y todo eso, el Gold Quinoa Mass Protein, Absolute Repair, se llama la línea, ¿vale? Absolute Repair. Dicen que ayuda, pues, con la estructura del cabello, de hecho, lo pone por aquí, a ver si lo veo. Bueno, pues eso, que ayuda con la estructura del cabello, nos aporta proteína, y ya os digo, deja el pelo nuevo, hidratado, sedosito, nos ayuda a desenredar, en fin, la verdad es que, tanto el shampoo, como la mascarilla, me ha funcionado muy bien, y yo pensaba que iban a ser un poquito más caros, pero nada que ver. No sé si salen a unos 6, o por ahí, 6, 8 euros, cada uno de los productos, y la verdad es que, muy bien, la mascarilla, me ha dado para un montón de veces, como veis, está totalmente gastada, no sé si me ha durado, quizá, un mes, o cosas así, más o menos, y la mascarilla, super top, la verdad, es una línea que recomiendo, con los ojos cerrados. Ya voy terminando las cositas de Monoi, ¿vale? Y entre ellas, esta de aquí, creo que me queda, si no me equivoco, el desodorante, o bruma, por decirlo de alguna manera, bruma corporal, es lo único que me queda ya de la línea, y la fragancia, me encanta, ¿vale? no tengo mucho más que decir, me gusta mucho el aroma, huele super bien a Monoi, ya sé que, aquellos que no les gusten el Monoi, obviamente no, pero, esta edición limitada de Mercadona, se coronó, así que, me encanta, es una fragancia, es una fragancia, me la pasó mi compañera, pero, de verdad, me ha gustado un montón, tanto para echarme en el cuerpo, como, o sea, para echarme en general, ¿no? como para el ambiente un poco, sábana, en fin, me gusta muchísimo, y, pues, la he terminado, enterita. Vamos con un esfoliante corporal, que es de la marca Organic Shop, ¿vale? Lo cogí en el herbolario del pueblo, pero lo tenéis, si no recuerdo mal, en Primor y en Maquillalia. El de frambuesa, tenéis también de azúcar con canela, no sé si también había de vainilla, no sé, hay de un montón de aromas, y la verdad es que sale muy bien de precio, no sé si unos 4 euros aproximadamente, tiene, es como una especie de, como de, de pasta, ¿vale? como de gelatina, bueno, gelatina no llega a ser, porque es bastante más untuosa, tú la coges, y se esparce un montón, y luego sale como una especie de espumita, el gránulo es bastante grueso, pero no es el típico que me gusta a mí, que luego te deja la piel hidratada, porque contiene, sal o azúcar, pero con muchas, con una mezcla de aceite, la verdad es que, me ha gustado, porque eso, porque cundía mucho, y dejaba la piel suavita, y bastante limpita, pero no volvería a repetir con él, porque no es de los que a mí me gustan, ¿no? que rasquen bastante, y que te dejen la piel hidratada, sedosa, así que por ese motivo, quizá no repita con ello, pasamos a desmaquillado, y tengo un bifásico de ojos, de Lidl, que me ha gustado un montón, se trata de este de aquí, lo recomiendo muchísimo, porque, bueno, pues sí que es cierto, que deja una película aceitosa en el ojo, pero es que es normal, es un bifásico, entonces por narices tiene que dejarlo, pero retira el maquillaje súper bien, y no es esa película aceitosa, que suelen dejar otros bifásicos de este mismo estilo, que son a lo mejor bastante más pesados, bastante más, y te llega a incluso escocer el ojo, así que este no es el caso, la verdad es que desmaquilla muy bien, de una sola pasada, te desmaquilla absolutamente todo, máscara de pestañas, delineado, todo lo que lleves en el ojo, y ya os digo, no escuece, no irrita, no deja la película grasosa tan evidente, sino que es más sutil, más leve, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, y sí que repetiré con él. Pasamos a otra mascarilla, tipo Tissue, esta ya la habéis visto por aquí, por el canal, bastantes veces, así que ya sabéis que me gusta, porque tiene una lución fresquita, que refresca el rostro, lo hidrata, y lo deja, pues, bastante gustosito, ¿vale? Así que de verdad, que si no la habéis probado, pues yo la recomiendo, porque es baratita, es buena, bonita y barata, deja la piel bastante bien, y no deja esa sensación pegajosa, cuando reparte el resto del producto que queda, así que vamos con otra fragancia, ¿vale?, de cuerpo, bueno, una fragancia, un agua de colonia, que la utilizo para todo, se trata de esta, que me vino en una, Yo Soy Venus también, es de la marca Light 7, o algo así, Cosmetic, es una bruma de mar y sol, huele a cítrico, así como a limón, y huele muy, muy agradable, la verdad es que me ha gustado bastante, también tiene como jazmín, y flores blancas, y bueno, pues ya os digo, para después de la ducha, para todo, la he estado utilizando, y me ha encantado, es una fragancia fresquita, y, pues cítrica, ¿vale? Pasamos a una pasta de dientes, que es esta de aquí, de Kenford, y es la clásica, la de siempre, ¿vale? Contiene, a ver, contiene flúas, y es de triple acción y protección, no recuerdo, cuál era el aroma que tenía, ah, vale, menta piperita, y esencias naturales, tengo que reconocer, que Kenford, me ha sorprendido bastante, yo no había probado todavía, ninguna de sus pastas de dientes, y desde que hicimos, el evento online, la verdad es que, al conocerlo, me ha gustado muchísimo, la experiencia, porque, todas sus pastas de dientes, tienen unos, sabores, ¿vale? muy, como os digo, muy originales, por así decirlo, porque no es la típica menta, o el típico, yo que sé, hierbabuena, entonces, bueno, pues, son unas pastas de dientes, que además, no te dejan, la boca recargada, no tienen ese sabor, tan intenso, me gustan precisamente, por eso, y repetiré, pues, con, sobre todo, la blanqueadora, y la de carbón activo, fueron las que más me gustaron, pero la clásica, la verdad, es que no ha estado mal probarla, vamos con una cremita de manos, que esta es de Lidl, y bueno, pues pasa sin pena ni gloria, también por aquí, porque, bueno, pues no me ha hidratado, lo que a mí me hubiera gustado, así que, nada, sin más, de una cremita, que no me ha hecho mucho tilín, a un serum, para el rostro, que me encanta, es el serum de alfa hidroxiácidos, de oriflén, y tiene un 3% de ácido glicólico, y un 3% de ácido láctico, si no recuerdo mal, esos son sus dos componentes, principales, me gusta mucho, para mí el ácido glicólico, y los alfa hidroxiácidos, son un plus, en mi día a día, porque como sabéis, tiendo a tener la piel, mixta, o sea, normal, mixta, con imperfecciones, y siempre, el tema de, los granitos, me traen de cabeza, así que esto, me los controla, súper bien, ya sea, un gel limpiador, un serum, una cremita, sea, el ingrediente, sea, el producto que sea, pero que contenga, alfa hidroxiácidos, así que bueno, pues, de momento, no lo voy a comprar, me voy a mantener un poco, en descanso, por así decirlo, de este tipo de producto, pero, o sea, de ingrediente, perdón, pero sí que volveré a repetir con ellos, seguro, os muestro ahora algunos productitos que he retirado de la colección, ¿vale? porque o no los utilizo, o ya no pigmentan, o cosas así, ¿vale? Concretamente, este es un bronceador de la línea Berimí de Oriflaine, que es que no pinta, y he decidido retirarlo, así que pues de momento, con algo así, no voy a repetir, ya sabéis que los polvos que estoy utilizando ahora, como bronceadores de Oriflaine, que son de la línea nueva de The One, me encantan, los utilizo un montón, pero este concretamente, pues ya, no, se ha parado la cámara, así que, bueno, os estaba hablando de tres sombras, ¿vale? os estaba empezando a hablar, digamos, de estas tres sombras, que son, bueno, sombras, son como unos jumbo, ¿vale? que son así, como unos tipos cajales, que los retiro, porque ya no les doy el uso que debiera, así que no sé lo que haré con ellos, si los daré a alguien de la family, amigos, etcétera, pero van fuera. Y ya finalizo con esta mascarilla de aquí, como veis, le he dado bastante tute a las mascarillas faciales, y esta es de la marca Issei Mi, es una mascarilla que me ha encantado, tenía, era formato tisú, ¿vale? también, pero tenía la zona de la oreja, y de la papada, que te recogía absolutamente todo el rostro en conjunto, incluida la papada, lo que es el cuello, te deja la piel, vamos, lista para maquillarte, por ejemplo, después, vamos, hidratada, como os digo yo, hidratada, también luminosa, repulpada, no sé, es una mascarilla que me ha encantado, aquí nos dice que contiene ácido hialurónico y aloe vera, que mantienen la piel hidratada y protegida frente a agresiones externas, en fin, ya os digo, de hecho, aquí podéis ver, el proceso, ¿vale? de ponérnosla en la piel, luego en la oreja, y coger también el tema de la papada, y me gusta un montón, sí que repetiré con ella, sé que no es barata tampoco, pero sí que repetiré con ella, porque merece la pena, además, el suero que lleva, digamos, lo que es la loción, es una pasada, es un poquito como consistente, tiene cierta consistencia, no viene a ser líquida del todo, pero no te deja la piel pegajosa después, así que, recomendada. Y bueno, pues esto sería todo por los productos terminados, por aquí tenemos la caja completamente vacía, espero que os haya gustado, si ha sido así, como siempre os digo, que me regaléis un like, que si no habéis suscrito, que os suscribáis, activéis, eso sí, importante, activar la campanita, y nada, nos vemos en un próximo vídeo, un besazo enorme, chao.